Nos quedamos en Francia justamente alargando un poco más y desarrollando un poco más lo que nos estaba contando Gustavo. Porque ahora, claro, la oposición francesa justamente presenta una moción, otra propuesta diferente en contra de la ya presentada por quien estamos viendo en pantalla, ¿no? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, contra el gobierno en el Parlamento en respuesta de la decisión del presidente Emmanuel Macron. Y también su primera ministra, ¿quién es ella? Bueno, ella es Elizabeth Bourne, de adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, ¿no? Macron quiere retrasar, como bien decía Gustavo recién, la jubilación de 62 a 64. La única manera de impedir ahora su aplicación es que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el gobierno que se debatirá justamente en los próximos días. La líder ultraderechista, Marine Le Pen, bueno, ya anunció que será la próxima semana.